Bueno, vamos a echarle aquí el aplatino. Bueno, vamos a echarle aquí el aplatino. Bueno, vamos a echarle aquí el aplatino. Vamos a echarle aquí el aplatino. Está durita, no quiere nada. Me parece a mí que está en plan tragón. Este botón no va bien. Esta no está buena. Vamos a ver la Nefert... Ah no, aquí hay una que no había visto yo. La Orient Cards. Es muy parecida a la otra. Una versión mejorada de esta. Venga, vamos a ver. Una llave sí cada uno con veinte. Dos. Ocho llaves. Ocho y tres once. Pues vamos bien. A ver si va a ser lo mismo que la Kite Line de la otra vez. Vamos a echarle tres monaditas más. No me voy a ligar porque las conozco. Uno. Dos. Tres. Son quince. Y una más cuatro. Venga. Tres. Mira, vamos a hacer así. Vamos a aguantar. Una fresa aquí, otra aquí. Y a ver si sale la jugada. No. Vamos. Vamos a hacer la campana. A ver si quieren. Vamos para arriba. Esta no ha jugado nunca Creo que es un modelo que salió Mira Mira que bien Venga, vamos a elegir siempre con la izquierda Venga, va Ick, hija, la gran Tampoco era Una de las primeras que veo que esta máquina Hace eso Dar por uno Un resping Venga Elija una de las tres cartas Ya no elijo la de izquierda Va a ser la de media hora Mejor dos A ver las otras Bueno Es generoso, eh No Se las voy a cobrar Porque quedan diez llaves Lo que tenga que dar Que me lo de con las diez llaves Se lo pondríamos Diez llaves Ocho jugadas La Orient Card Que es una versión igual que la otra Yo creo Han cambiado más que el nombre Tendrá también giros especiales Y todo eso Cuatro últimas jugadas Dos últimas jugadas A ver si tiene este monedero Me parece que falla bastante Última jugada Para tomar viento a la parola Vamos a bajar las frellillas A ver si las quiere dar Creo que sí que están Fetiu y Wander Podríamos jugar aquí a sube sube Pero no Voy a jugar a llave llave Uno, dos Uno aquí Cuatro Uno Dos Dos llaves Vamos a ver para arriba ya Ocho llaves Ocho llaves Y nuestra jugada Vale A ver A ver Si entra algo más No estoy imitando a nadie No estoy imitando a nadie Cinco jugadas que dan A mi arco para allá Parece ahora mismo Parece que están cayendo No quiere dar nada Mierda Estaba esperando por la presa del lado No hay una manera No hay una manera No hay una manera Vamos a ver Vamos a cambiar algo Vamos Ocho llave Ocho llave Ocho llave No hay una manera No hay una música 2. 1. 1. 1. 2. 1. Creo que sí que está. ¿Sí, señor? No se ha cobrado. Porque tengo 18 llaves. Que la vamos a jugar ya. Este día creo que pasa que vamos a jugar la 2. Porque da el comodín del cerdito. Cobrado. A ver si le recupero algo. A uno. No está parando. Dos llaves que ya no. Fienes car. Dos llaves. Dos llaves. Dos jugadas. Última. Hasta luego, Luca. Vamos a seguir jugando a la platino. A la platino. Ha estado un hombre echándole. Y se ha ido cabreado. Con lo que quiere decir que se habrá dejado perra. Tres. Tres. Vamos a dejar la fresa. Vamos a dejar la fresa. Venga, vamos a ver si quiere dar algo para que va. Última jugada. Ocho ricos. Venga. Vamos a metérselos. Vamos a echar la 2. La 2. Ya tenemos el comodín. El lingote de oro. No está buena. Vamos a ver la Nefertiti. Un taburete de mierda. Esto corre mucho. Cuando corre mucho y habla poco, mal negocio. Vamos a echarla a la aniversaria a ver cómo está. Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto está muerto. ¿Algo que no le presentaba nada de café ni nada? No, gracias. A ver las becas cómo están. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fresa! ¡Vamos! ¡Qué mierda! Me he equivocado. Le he dado el de subir y bajar y me lo ha bajado aún. ¡Vamos! 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 Vamos a jugar a probarle esta a ver si encontramos alguna que estuviera buena. ¡Vamos! 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 ¡Lavará! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está muy abierto, tú. ¡Gracias! 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 Vamos a ver si queda algo arriba ¡Gracias! Uno, dos avances Uno, dos avances uno, dos, tres ¡A separation! ocho llaves suegas ¡Vamos! 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 ¡Premio! 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 No, no, no apagues nada, ¿eh? No, 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 no. Bueno, a ver si da otra jugadita por dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Joder, no quiere de andar Un resumen se fue el abuelo quitando Joder, un resping 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 Joder, un resping